Sigo sin fines, sin cambiar mis planes Comparto casa como trampa de titanes Me pierdo de claro y la última fue por alcalde Hoy piso otro lugar en el mes Casi todas mis rolas me quedan a tus ex No pierdo estas ganas, mucho menos esta fe Pues siempre habla tiempo por evitarle un café Y lo sé, del diario me dan las tres escribiendo Una solo pensando, tanto más divertido Si me pasé de la noche tal vez durmiendo Pero deseame suerte que tal vez esté cogiendo Vecinos fueron conociendo culos Tal vez en un escenario bueno, tú te salgas Solo por fortuno, hoy seré inoportuno Y si en verdad me odias cuando se ve los tuyos Hoy solo cuyo pa' sentirme bien Hay palabras bonitas, sigo sin fines Sigo sin fines en el que, explicándolas me Voy a cantarle para mí hasta que tú la ve Oye mamita, esta noche baila conmigo Canta conmigo, brinda conmigo Bananas tendré tiempo para perder mi conmigo Esta noche es de rap y diversión con mis amigos Oye mamita, esta noche baila conmigo Canta conmigo, brinda conmigo Mañana tendré tiempo para perder mi conmigo Esta noche es de rap y diversión con mis amigos ¡Ay! Mi diversión con mis amigos ¡Ay! Mi diversión con mis amigos ¿Cómo estás servíos? ¡Ahhh! Mi diversión conmigo No teragemos enadım porte solo para tranquilo ¡Ah! ¡Ay! Mi diversión conmigo Conmigo, grita conmigo Mañana tendré tiempo para quedarme contigo Esta noche es de rap y diversión con mis amigos